Por primera vez desde su llegada a las colecciones de los museos vaticanos en 1926, una rara obra del pintor antiveduto Gramatica dejó la Pinacoteca Papal para ser expuesta en una inédita muestra en la Ciudad de México. El cuadro Las Santas Prasede y Pudenciana recogen la sangre de los mártires, fechado entre 1616 y 1619, podrá ser admirada en el Museo del Colegio de San Ildefonso a partir del próximo 21 de junio. Este es uno de los más de 100 tesoros que podrán ser admirados en la muestra Las Grandes Colecciones Vaticanas de Pedro a Francisco, dos mil años de arte e historia, que permanecerá abierta hasta el 28 de octubre. Soprattutto, en esta muestra se volía mostrar la actualidad del mensaje de Pedro, este mensaje que desde la Palestina, al tiempo de 2000 años atrás, se trasferirá aquí en occidente, a Roma, y transforma la capital del Imperio Romano en la capital del Cristianismo, y de Roma, este mensaje llega a la ciudad de México con la nuestra muestra y con las obras que vienen trasferidas en esta ocasión. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.